¡Venga para acá, niña! ¡Ahí! ¡Ay, caramba! ¡No sea usted! ¡Farca que ven! ¡Ay, qué, mamá! ¿Usted piensa correr con la culpa de la muerte a esta señora? ¡Ay, mamita! Yo conozco a la vieja Ruka hace siglos y sé lo jodida que es. Nos está utilizando para su servicio y si nos la dejamos montar, vea, lo único que va a hacer es ponernos sus esclavos cuando usted se case con Óscar, ¿oyó? Bueno, si está algún día se case, porque como están las cosas... ¡Ay, mamá! Precisamente por eso, porque no quiero perder a Osquitar, es que le tenemos que ayudar a mi suegra. ¿Usted se imagina lo que le va a decir de nosotras donde no le ayudemos? Bueno, y ya pensó lo que le va a decir, que ¿por qué no vinimos rápido apenas nos llamó? Pues no, no, no sé. Yo me inventaré cualquier cosa. Pero bueno, por el momento le tenemos que cumplir todos los caprichos a mi suegrita. Cuando diga sí, acepto, desde ese momento sí se la pintamos como es. ¿A será? Ay, mamá. ¿Usted se imagina que mis sueños ya han sido, verdad? Esta señora ya tiene la pata estirada, mejor dicho. ¡Ruka! ¡Doña Ruki! ¡Soy Jessy! ¿Por qué no me abres? ¡Doña Ruki! ¡Ayúdenme! ¡Doña Ruki! ¡Doña Ruki! ¡Doña Ruki! ¡Me muero! ¡Doña Ruki! ¡Ayúdenme! ¡Ábrame! ¡Soy Jessy! ¡Ay, mamá, Sibel, yo creo que algo malo le pasó! Sí, que la vieja echó a dormir. ¡Ay, sí, sobre todo a dormir! Si hubiera estado dormida, ya hubiera salido a tirarnos un baldado de agua fría por despertarla. ¡Ay, Jessica, deja el video, hombre! La vieja de estar durmiendo como un amor, se camina, que se hacienda mucho por el tío. ¡Doña Ruki, ¿qué le pasa? ¡No! ¡Ay! ¡Doña Ruki! ¡Ay, Dios mío, Doña Ruki! ¿Qué le pasa? Si veo, mamá, eso fue un cajillo de la noche. ¡No, no, no! ¡No, que soy yo, tu vecina, Ale! ¡Ay, Afilia, alguien que nos ayude! ¡Ruki, por favor, ayúdenos! ¡No, Dios mío, mamá! ¿Qué vamos a hacer, Pineda? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Matico! ¡Ya, ya, ya! Fue un sueño, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué golpe tan perraco el que me metió usted por allá abajo! ¡Ay, qué pena, Henry! ¡Qué pena! ¡Ay, pero es que eso no fue un sueño, eso! Eso fue una pesadilla. ¡Ay, cómo le parece que... que Oscar volvió al barrio! Y entonces agarraba la puerta de Doña Ruki a pata y salíamos todos los vecinos y eso se armaba un despelote y nos agarrábamos a puños. ¡Tengo la palía, tengo la palía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ninguna pesadilla! ¡Algo está pasando! ¡Venga! ¡Algo está pasando! ¡Auxilia! ¡Henry! ¡Patito! ¡Es Doña Roja! ¡Henry! ¡Henry, ayúdenos! ¡Veis un teléfono! ¡Hagá, no se me haré! ¡Papá! ¡Germacio! ¡Devántese! ¡Baje! ¡Venga, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Henry, por culpa soya! ¡Ya le di! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¡Auxilia! ¡Abra! ¡Auxilia! Oscar está donde Ruka y alguna de las mujeres con las que él anda vino a cantarle la tabla. ¡Papá! ¡Epaño! ¡Abra, no! Ruka, está mala. Parece que a algún árbol le pasa. ¿A Ruka? ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Vamos ya! ¡Que nos ayude! ¡Vamos ya mismo! ¡A ver qué le pasó! ¡Mamá, qué le pasó! ¡No, no! ¡Bien! ¡Ya, briname! ¡Ya, briname! ¡Espíjese bien! ¡No qué le pasó! ¡Ay, que llenardo! ¡Henry, por culpar! ¡No, allá! ¡Hay de estar con la pata estinada! ¡Henry! ¡Henry! ¡Auncate! ¡Henry! ¡Henry! ¡Henry, por culpar! ¡Henry, por culpar! ¡Henry! 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 ¡No, me vio! ¡Ya, me digo! ¡No, me vio! ¡Has podido! ¡Apúnen! ¡Han para todos! ¡Han para atrás! ¡Háganle! ¡Han para! ¡Han para! ¡Han para! ¡Soy yo! ¡Oye, ruca! ¡Toy Dios! ¡Ay, ruca! ¡Dios mío! ¡Ruca! 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 ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Hay que llamar a la ambulancia! ¡Voy por el taxi! ¡Voy por el taxi! ¡Alberto, venga, ayúdeme! ¡Hay que, hay que... no perdamos tiempo, hombre! ¡Rápido! 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 ¡Pájela! ¡Pájela! ¡Vamos, vamos! ¡Pájela! ¡Pájela! ¡Pájela en la cabeza ahí! ¡Pájela! ¡Pájela! ¡Pájela en la cabeza ahí! ¡Pájela! ¡Ay, ruquita! ¡Ruquita! ¡Muy mentí! ¡Soy yo tu consuegra, Ale! ¡Dios mío! ¡Hay que llamar a Óscar! ¡Tenemos que llamar a Óscar! ¡Llémoslo a una clínica! ¡La clínica al norte, ¿no? ¡No, no, no! ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¡Hay que llamarla aquí a los clientes de la localidad, que es mucho más... cercano! ¡Va cercano! ¡No, señora! ¡Le hay que darle lo mejor! ¡Para eso tiene un hijo por plata! ¡No! ¡No podemos perder tiempo! ¡Llémosla ya! ¡Ay, hombre! ¡Henry! ¡No vamos a ahorrar cascos con mi suegra, por favor! ¡Para eso! ¡Óscar tiene plata! ¡Y no sé que él va a estar de acuerdo! ¿Cómo es que es el teléfono? Ya vemos a Noelia, porque si no... ¡Ay, ya está volviendo así! ¿Esto qué fue? ¿Me están velando o qué? ¡Ay, Dios mío, qué me pasó! ¡Pero parecen buitres! ¿Ustedes qué es esto? ¡Yo no me acuerdo! ¡Yo no me acuerdo qué pasó! ¿Qué es la copa? ¿Qué pasa, hermano? Óscar, Óscar, a lo bien estoy en la casa de su mamá. ¿Y eso? Lo que pasó fue que a su mamá le ha ido un desmayo. ¡Pero ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Venga! ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que le pasó o qué? No, no, no sabemos. Estaba aquí en la casa sola y no sé qué pasó, hermano. ¿Con quién estaba o qué estaba haciendo o qué? ¡Listo! ¡Ya está el taxi! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Ya está el taxi! ¡Ayúdenme a cargarla! ¡Sí, sí! ¡No, suéjeme! Bueno, hermanito, póngase las pilas que la van a llevar para la clínica del norte. Aquí todo el mundo piensa que usted es millonario y que tiene plata para esa clínica. Pues, hermanito, si toca ya que tiene los mejores equipos, donde toque, mejor dicho, lo que cueste. ¡No, príncipe! ¡Escúcheme! Allá hay que dejar un depósito de billete largo, tarjeta de crédito, cheque, ¿sí me entiendes? Y feo, feo que llegue con su mamá y no la atiendan. ¡No, feo! ¡Hermanito, no interesa! Yo me levanto la plata ya mismo, como sea. Pero no me vaya a dejar solita la cucha, ¿oyó? Yo iré, hermano. Yo iré. Yo me la dejé sola. Todo bien. Ahí lo espero. ¡Espérenme! ¡No me dejen a mí! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¿Quién es? Eh, Oscar, qué pena... Qué pena molestarla. Qué pena molestarla hasta ahora, vecina. ¿Qué pasó, Oscar? Siga. Eh, no, es que, pues yo siempre traiéndole problemas, pero es que, pues... ¿Qué le pasó? Siga. No. Necesito como pedirle un favor. Bueno, sí, pero dígame, ¿qué... qué pasa? Pues, es que... Oscar. Es que... En mi cucha. ¿Le pasó algo? No, no, se la llevaron a la clínica y, pues... No, o sea, que yo mejor... No, 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 no. ¿Qué... Pero qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué, qué, qué necesita? No. Mire, yo la meto a usted en problemas siempre. Es que si no fuera tan urgente, yo no hubiera venido. Oscar, lo que usted necesite, pero pídame. ¿No tiene plata para la clínica? No, no tengo plata ni para el parqueadero, con eso le digo todo. Y, pues, yo quiero que haya la tienda en la clínica, porque, pues, da atención de primera, ¿me entiende? Claro que sí, mire. Yo voy por mi chequera, agarro mis zapatos y nos vamos, ¿sí? Oh, qué pena, yo... Usted mañana tiene que madrugar y yo metela en la trasnocha. Oscar, yo quiero estar ahí para lo que usted necesite. Ya vengo, ¿sí? Elasio es bacana. Buenas noches, Mauricio. ¿Va a salir la doctora? ¿Hasta ahora, doctora? La clínica Reina Rodríguez tiene 125. ¿Aló? ¿Aló, doctor? Doctor, ¿cómo me le va? ¿Qué pena molestarlo? Pero, como usted me dijo que lo manteniera ateado. Espero que lo que tenga que decirme justifique el hecho de llamarme hasta ahora. Y agradezca que esté despierto porque vengo de un cóctel. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué va a hacer, doctor? Su novia y el taxista. Otra vez juntos. ¿Ahora? En este preciso momento, doctor. ¿Y quién sabe desde hace cuánto? ¿Y dónde están? ¿En el apartamento de él o en el de ella? No, doctor. Ojalá hubiera sido en el apartamento de ella o en el de él. Pero la cosa es mucho más grave. Mejor dicho, menos mal que tocó cubrir al irresponsable. Ese es el Ubaldo, el otro cerador. O si no, nunca se hubiera dado cuenta de usted de semejante información que le tengo que decir. ¡Bomba! Mejor dicho, vale oro. Y yo voy a pagar lo que se merece, pero hable de una vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio? Doctor, mire, yo le voy a contar todo. No se preocupe, no se ponga nervioso. Eso sí le voy a pedir. Es que tenga mucha prudencia con la doctora Tatiana, porque si no, ella se da cuenta y me echa. Y usted sabe que yo me la paso cortico de billete. Y yo le voy a pagar lo que se merece, pero hable de una vez. ¿Qué fue lo que vio? Acaban de salir juntos. ¿A esta hora? Sí, doctor, a mí también me pareció muy raro. Yo traté de preguntarles, pero ellos hicieron los locos, usted sabe, para disimular. No, 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 es que a mí sí me parece muy sospechoso todo, todo. Es que... ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Aló, doctor? ¿No va a contestar? No. De pronto es algo urgente, ¿no? No, seguro que no. Además, sí, sí, dejan un mensaje. Ajá. ¿Se siente mejor? Ay, ya no me va a sentir bien del todo hasta que no vea a mi mamá recuperada, doctor. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y yo. Ajá. Al pronto venda el televisor, al mismo le pago, doctor. Ay, Oscar, por favor. ¿Cómo se le ocurre pensar en esas cosas ahorita? Lo importante es que su mamá esté bien y... Y que le den unos buenos cuidados. Eso es lo que importa. Pero no se preocupe porque su mamá está en las mejores manos. Va a estar bien. Aló, doctor. ¿Volvieron? Pero, doctor, ¿qué le pasa a mi doctorcito? Si esos salieron fue cuestión de minutos. ¿Pero ellos salieron en el taxi o se fueron a pie? Caminando. ¿Pero quién va a salir caminando a estas horas de la noche? Lógicamente salieron en el taxi. ¿Y usted no alcanzó a escuchar nada? ¿Para dónde iban? ¿De qué estaban hablando? No, doctor. No le digo que cuando les pregunté me dejaron con la palabra en la boca. Eso sí, doctor, yo creo que ellos salieron para un bar o para un restaurante a comer algo. ¿Por qué no la llama al celular a la doctora Tatiana y salimos de dudas? Lo apagó. Ah, pero ¿apagó el celular cuando usted la llamó o ya estaba apagado? ¿A usted qué le importa? ¿Será que la emborrachó y piensa abusar de ella? ¿Usted no sabía, Mauricio, si de pronto ella estaba como tomada? Ah, no, 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 señor. Ahí sí me toca como difícil decirle todo eso. Pero lo único que yo sí le puedo decir es que iban con prisa y como con un poquito de pena porque como yo los pillé. Sí, señor. Oye, doctor, ¿a usted no le parece que todo esto está como muy extraño, como muy sospechoso? Ah, no. Doctor. ¿Doctor? Ya colgaron. Ah, no, al comienzo no nos asustamos, pero cuando vimos los quejidos de Doña Ruca, yo sí le dije a la niña, mamita, corramos que esta es una emergencia. Menos mal que nosotras dos siempre estamos pendientes de ella porque si no, ay, Dios mío, se nos muere Doña Ruquita y nadie se da cuenta. ¿Qué pasa con los doctores? Que no nos dicen nada, si se recuperó, si empeoró, ¿qué? 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 ¿Qué le pasó a mi cucha? ¿Dónde está? ¿Quiero verla? Ay, os quitar menos mal vino. ¿Cómo le va, doctora? ¿Pero qué? Eh, está bien, Oscar, está bien. Vamos a adquisar y quitar unos datos, ¿sí? Un momentico, pero ¿qué han dicho los médicos? ¿Dónde la tienen? No, no han dicho nada. Aquí estamos esperando y no ha pasado nada. No, no, cálmese que está bien, está estable, está consciente. Sí, príncipe, todo está bien, pero venga, venga, sí, vamos a admisiones, hombre, por favor, para que tienten bien a su mamá. Bueno. Pero, os quitar. Venga, venga. Nena, ¿y esa señora que llegó con Oscar quién es? ¿Quién es? Mi eterno martirio, mamá. ¿La conoce? Pues obvio que la conozco, se llama Tatiana, es la novia de Rodolfo y se cree mi jefa. Pues sí, pero ¿qué hace aquí con Oscar? Son vecinos y son vecinos gracias a mí, ¿ah? Por aquella que le insistí tanto a Oscar que vive en ese apartamento, ah, bueno, ahí está. Pero, ¿y por qué vino ella? ¿Qué tiene que ver? No, mamá, no tengo ni idea. Ay, yo no sé, mamita, pero tengo un mal presentimiento. Esto no me gusta para nada. ¿Qué tal la mosquita muerta esta, ah? Salió más viva que a nosotras dos juntas. No, pero claro, como ahora no se le separa ni un solo segundo a Oscar, porque como ella tiene más plata que Rodolfo. La bruja. Vea, príncipe, allá hay que dejar un depósito para que su mamá la atiendan como debe ser, ¿sí? Que le hagan todos los exámenes, porque mientras tanto solamente le están dando primeros auxilios. Bueno, Oscar, yo me encargo y que usted encárguese de ver cómo sigue doña Ruca. Sí. ¿Aquí? Oiga, Oscar, pues yo sé que usé esta más de plata, pero trae a la doctora para que le pague. Ay, tenaz, veo. Hermano, ¿pero qué quiere que haga? ¿Ah? ¿Qué quiere? Dejar a la cucha en la deriva por falta de billete, no. La doctora es mi ángel de la guarda y yo le voy a pagar. Tu angelote. A su mamá había que llevar al hospital de la localidad. Esta clínica es carísima, hermano. Eso le va a costar un billete largo. Yo sé, yo sé. Pero ella me va a ayudar. Ella sabe que esto aquí es caro, pero estoy jodido de plata. ¿Sabe por qué? Porque ella sí tiene corazón. Ella tiene corazón. Y le late por usted, porque este favor no se le hace a cualquiera. Ya, hermanito. Ya, dejemos de hablar bobadas y más bien busquemos al médico. ¿Dónde está? No, 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 no. Venga, hay que venir. Sí, y dar los datos de su mamá. O sea, historia clínica, RH, esas cosas, grupo sanguíneo, esas vainas. Por favor. Buenas. El paciente se llama Ruca Leal. Ruca Leal. Ya, mamita, cambia esa cara. Vaya mar que territorio. Que no, mamá, no voy a ir. ¿No vio cómo me trató Oscar? Es que, mejor dicho, ni me determinó. Pues, precisamente, es lo que más me preocupa. ¿Cómo así que su novio llega a esta hora con otra vieja? ¿Es que estaban juntos o qué? Pues, no sé, no tengo ni la menor idea. No, mamita. Definitivamente esa mujer es su karma. Primero, don Rodolfo no le para bolas por ella. Y miren, al Oscar cómo está ahí, ¿verdad? No, pues sí, usted tiene toda la razón. La bruja esta se nos ha metido en todos nuestros planes. Oiga, mamá. ¿Y qué tal que nosotras nos estemos montando en una película así tipo Hollywood y en realidad Oscar no tenga nada con ella? No, mamita. Es mejor pecar por precavidas. Por eso es que le digo que hay que estar en la jugada. Vaya y se le pega a Oscar. Y le dice que fuimos nosotras las que trajimos a la vieja Ruca. Eso le va a dar puntos. ¿Será? No se preocupe. A su mamá le van a hacer temas que esa mina se haga falta. Gracias. Mira, doctora. De verdad, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha estado haciendo conmigo. Ay, Oscar. No se preocupe, su mamá va a estar bien. ¿Sí? Oscar. Oscar. ¿Qué está haciendo? ¿Y este doctora qué está haciendo abrazando a mi novio? Jessy, Jessy, un momentico. Un momentico, no es lo que se está pensando, Jessy. ¿No? No. No, entonces, ¿qué es? Porque yo no entiendo qué está haciendo con la doctora aquí. Pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Pues, ella, ¿por qué? Eh... ¿Por qué qué, Oscar? Bueno, ya que usted no me pudo explicar, ¿usted lo puede hacer, doctora? ¿Qué está haciendo con mi novio a esta hora en la clínica? Eh, Jessica, yo vine porque... Oscar, Oscar, que el doctor llegó y necesita hablar con algún familiar. Camine, hombre. Ya, ya... Camine, hombre. Un momentico. Ya, ya, doctora. Camine, hombre. De verdad, yo necesito una explicación de esto. Ay, Jessica. Yo vine a la clínica porque... ¿Tatiana ya llegó? No, doctor. Y yo creo que eso va para largo. ¿Y está seguro que se fue con el taxista? Completamente seguro, doctor. Si quiere, pase al parquearé y verá que allá no está el taxi. ¿Y no recuerdas si ellos dijeron para dónde iban? Muy para mi pesar, no, doctor, porque salieron rapidísimo. ¿Para dónde se habrán ido? No sé, doctor, pero su me verá. Imagínese, hoy día entre semana a esta hora solamente hay dos cosas abiertas. Ahorren sus comentarios, ¿sí? Yo digo, el de aquí no me muevo hasta que no aparezca Tatiana y me dé una explicación. Doctora, es que yo de verdad necesito una explicación. Yo quiero saber usted qué está haciendo aquí con mi novio y a esta hora. Claro. Jessica, no es lo que usted está pensando. No, entonces, ¿qué es? Porque es que, doctor, usted me dijo hace unos días que... Pues que usted no tenía nada con Oscar, que no sentía nada por él y preciso me la encuentro yo aquí en la clínica con Oscar y a esta hora. Entonces, ¿cómo no va a pensar mal? Claro. A ver, Jessica, cuando Oscar estaba saliendo del apartamento, yo me lo encontré y él me contó lo que le pasó a doña Ruca. Oscar, y yo me preocupé y quise venir a acompañarlo. Eso es todo. Tan bonita. Bueno, ¿y de cuándo acá le importa tanto a su vecino? O se le importan por igual todos los vecinos. Sí, claro que sí. A mí me importan mucho mis vecinos. Ahora, en este caso, como yo conocí a doña Ruca, ¿se acuerda el día de la inmobiliaria cuando le vendí el apartamento? Bueno, yo me preocupé y dije, voy a ir por si algo se les ofrece. Algo se les ofrece. Pero es de qué le podría ofrecer a Oscar aparte de la plata. A ver, y Oscar, no necesita plata porque si hay alguien que tiene billetes, es a Oscar, ¿no?, para pagar la cuenta. Claro. Sí, sí, claro. ¿Ah, no? Jessica, yo sí vine por una razón muy importante, pero yo no soy la que le puedo decir por qué. Pregúntele a Oscar. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ya vuelvo, sí, siga. Vamos. Hola. Doctora. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo sigue doña Ruca? No, pues parece que bien, ¿sabe? Porque acabo de estar los dos aquí y nos digo que no, que bien, que todavía funcionó muy bien. Qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. ¿Y Oscar? Acabo de salir para donde ellos. Esperemos a ver qué nos dicen. ¿Por qué me hizo esto, mamá? ¿Sabe el susto tan berraco que me pegó? ¿Por qué no me llamó cuando se sintió mal, ah? Sí, porque yo no me he podido aprender el bendito número suyo de su apartamento. ¿Y por qué no me llamó al celular? Ay, yo no entiendo esos aparatos con luces y tanta tecla. Claro. Como cuando le estuve enseñando no paró ni bolas. Mi hijo loro viejo nunca aprende a hablar. Sí, ¿viste cómo es de terco, mamá? ¿Qué tal que los vecinos no se hubieran dado cuenta de que su merce estaba enferma? Mi amiga, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho donde su merce se muera? ¿Qué hago, mamá, sin usted? ¿Qué hago solito? Pero esta vaina se acabó, mamá. Usted no va a seguir viviendo en esa casa sola. Así no le guste. Usted se va a vivir conmigo. ¿Me entendió? Ay, Dios. No, ay, Dios no. ¿Y qué le dijo la doctora? ¿Que por qué estaba aquí o qué? No, no me supo decir nada. No me dio razón alguna. ¿Qué tal? No, esto me gusta cada vez menos. ¿Será entonces que si tiene algo, conozca? No. Pues, o sea, yo hablé en estos días con la doctora y ella me dijo que no, que no sentía nada por él, que no tenía nada con él, pero... Ay, mamá, yo ya no sé ni qué pensar. Espere un momentico, ¿cómo así? ¿Es que usted ya los había visto en algo o qué? A ver, en algo, 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 no. Pero pues es que mamá se mantiene juntos. Pero, ¿por qué apenas me viene a decir ahora, Jessica Antonieto? ¿Sabe por qué no me había contado antes? Porque pensé que era lo importante. Ah, no, pues qué importante va a ser que su novio se la pase con una vieja todo el tiempo, ¿no? Parece boba. Primero deja que le quita a don Rodolfo. ¿Y ahora va a dejar que le quita a Oscar? No. No faltaba más que vergonzoso, si no parece mi hija. Ay, mamá. Mírenla ahí nomás, vea, parada, no se mueve, esperando al Oscar. Si ya parece más novio de ella que suyo. Nos quese, mamita. A mí de mi casa no me sacan nadie. Mamá, no sea terca. No se ha dado cuenta de que usted ya no puede seguir viviendo sola, mamá, menos ahora que está tan delicada. ¿Cuántas veces le tengo que decir que de mi casa me sacan con las patas por delante? Pues esta vez casi le toca, ¿no, mamá? Por favor. Mi hijo, ¿alguna vez no tengo que morir? Y mejor que sea en mi casa y no llena de cables y con un montón de médicos esculcándome. Yo de mi casa no me muevo, no me muevo y no me muevo. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está la señora más linda y juiciosa de la clínica? Excelente. ¿Y qué? ¿Cómo salieron los exámenes, doctor? Pues hombre, acabo de ver la historia clínica y hay algo que me preocupa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la cucha o qué? No, no lo sabemos todavía, por eso tengo que hacer más exámenes y de pronto remitirla a un especialista. ¿Entonces me tengo que quedar aquí? No, mi señora, si quiere se puede ir para su casita, pero tiene que cuidarla mucho, hombre, no queremos que se repita lo de hoy. ¿Vio? Es que, ¿cómo le parece, doctor, que... que mi mamá vive sola en una casa y no se quiere venir a vivir conmigo? Mi señora, no puede vivir solita, no puede estar sola todo el tiempo. Si quieren, yo les puedo recomendar una de las enfermeras que cuida a la gente en su propia casa. ¿Una enfermera? No, no, no. Eso es carísimo. Yo le consigo a la enfermera, que le trabaje las 24 horas y que la cuide. No importa cuánto valga. No importa, para eso estoy camellando. Bueno, como quieran. Igual, cuídela mucho. No la descuide ni un solo minuto. Con permiso. Gracias, doctor. Gracias. ¿Sí vio? ¿Sí vio lo que dijo el médico? Yo no quiero una extraña en mi casa que me trate como una anciana que no puede tomarse ni la sopa. ¡No, no quiero, no quiero, no quiero! ¡No, no! O sea, un poquito, quite las patas de ahí, carajo. O sea, que usted es la vecina de Oscar. Ajá. ¿Y vive muy cerca? Ajá, sí, sí, enfrente. Ah, o sea, que se ve todo el tiempo. Sí, sí. ¿Por qué? Ah, no, no. Es que yo soy Alice, la mamá de Jessy. O sea, la futura suegra de Oscar. Ay, la felicito por eso, Oscar. Oscar. Ay, Oscar. ¿Cómo está, Ruka? Bien, bien. ¿Sí? Pues, que todavía hay que practicarle unos exámenes. Que el médico dice que hoy le dan salida. Ay, Dios mío. Menos mal que la vieja Ruka es terca hasta para morirse, ¿no? Sí. Eso, gracias a Jesiquita y a mí, que la encontramos a tiempo. Gracias, gracias. Bueno, ¿y quiere decir que ya nos la podemos llevar? Bueno, eh... Sí, eso quiere decir que sí nos la podemos llevar, pero primero toca pagar. Ah, bueno, mijo, vaya, vaya, pague. Bueno, ya, ya voy a la caja y pago. Bueno, mijo, vaya, pague. Bueno. Doctora, ¿y usted también va a acompañar a Oscar a llevar a su mamá? Porque es que es muy lejos para una persona que vive en el monte con usted. Oh, es que se me pide nada que hacer mañana. ¿Todo esto? Señor, el señor dice pagar en cheque, efectivo o con tarjeta de crédito. Perdón, señor. Ah, me... ¿Me repite? Claro, señor. El señor dice pagar en cheque, efectivo o con tarjeta de crédito. Voy a hacer una consulta de mi banco y ya... Ya quedo. Doctora, ¿cómo está? Oscar, es que estoy aquí en la caja y pues no tengo cómo pagar la cuenta. Claro, lo que pasa es que a mí se me presentó un problema, entonces quería saber si alguien me pudiera ayudar con ese problema y después yo podría ir para allá. Claro. Ah, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, no, no, no se preocupe que ya le mando al Henry para que la ayude a salir de ese chicharrón. ¿Listo? Ah, bueno, muy bien. Adiós, buenas noches. Problemas. Problemas. O sea que tiene que ir. Ajá. Sí, pero... Aló, flaco, cáigale a doña Caricia, quítela de ahí y ábrala del parche, que no se inojó de la vida a la doctora Tatiana, necesito que la saque de ahí, pero urgente, hermanito. Tengo que pagar la cuenta, necesito la doctora aquí. Doña Alicia, venga, usted me acompaña a dos doña Ruca para ayudarla. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, mi hijo. Sí, sí, tranquila. Sí, bueno, doctora. Vamos un momentico, no demoramos para que, ¿sí? Sí, mi hijo, vaya que voy al baño y ya, ya lo alcanzo, mi amor, es que voy al baño, ya voy. Casi que no. Es... sí, cuatro. Doctora, no sé cómo agradecerle esto que está haciendo... Oscar, ya, ya. Lo que sí me preocupa es que le vamos a decir a Jessica y a la mamá porque eso está tenaz, Oscar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo o qué? De todo, y lo peor es que yo no le puedo decir nada porque, bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, no se preocupe que yo me encargo de desenredar ese lío. Ahora lo importante es la salud de mi cucha, no más. Listo. Ahí, se rompí un poquito. Gracias. Sí, gracias, yo. Aquí está. Sí, señor. ¿Dónde dice? Excelente. No puede ser. ¿Y qué no puede ser, doctor? Mire, la hora que es y nada que llegan. Sí, ¿quién sabe a qué hora lleguen, doctor? ¿Ustedes son seguros? Es más, ¿me puede jurar que no escucho que dijeran nada cuando se fueron? Sí, señor, se lo prometo. No escucho absolutamente nada. ¿Cómo iban vestidos? Elegantemente, ¿o cómo? A ver, doctor, iban, sí, vestidos. Estaban con la ropita todavía puesta. Ay, permiso. ¿Cómo le parece, nena, lo que acabo de ver? Ay, mamá, que es otro de sus chismes, de verdad no me interesa. O sea, en este momento tengo la cabeza llena de cosas y entre esas, ese par. Pues, precisamente de eso quiero hablarle. ¿Cómo le parece que yo vi que la vieja pagó la cuenta de Doña Ruca? ¿Tatiana? Sí. A ver, ¿Tatiana pagó la cuenta de la clínica de Doña Ruca? Ay, mamá. A ver, eso fue que oyó mal, entendió mal. Que no, niña. Yo la vi cuando sacó el cheque y pagó la cuenta de la clínica. Mamá, es que no puede ser. Porque es que Oscar tiene mucha plata para pagar toda la cuenta de Doña Ruca. Pues, ni idea. Yo también me quedé paralizada cuando vi a la vieja sacando el cheque. No, es que no entiendo. Además, Oscar no aceptaría eso. Bueno, yo no sé, pero precisamente eso es lo que tenemos que averiguar. Al menos eso explicaría qué es lo que está haciendo la vieja aquí. Pues, sí, no, porque esa sería la única explicación. Ay, mamita. Y nos deja una incógnita así de grande, vea. ¿Qué tiene esa vieja con Oscar para que le pague semejante cuenta a la mamá? Bueno, listo. Ya, ya pagué. Ya, ya. Bueno, vamos. Vamos. ¿Ya pagué? ¿Qué pasa? Sí, mi hijo, lo acompañamos. Vamos. Vamos, que es que mi mamá está esperando en el ascensor. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pagó? ¿Cómo se llama? Igualmente. La tiene. Menos mal, llegué y tumbe la puerta. Le recuerdo que usted no colaboró. Fuimos los demás los que lo hicimos, ¿no? Ay, qué pena. Pero nosotras fuimos las primeras en llegar. ¿Qué? Si casi no llegan. Ay, doña Roquita, no diga eso. Bueno, yo les agradezco, vecinos, lo que hicieron por mi cucha. Ya, no agradezca tanto que son todos unos sapos. Llévenme a mi casa. Bueno, 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 ya, mamá. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo nos regresamos todos para el barrio, ¿no? Pues yo llevo a mi hija y a Henry, también a Pipe, Pedro y Alberto. Ah, bueno, entonces Jessy y yo nos vamos con los quita. Blanquita, venga con nosotras. ¿No es cierto, Oscar? Pues es que, a ver, pero es que la doctora Tatiana vino conmigo, ¿no? Y entonces, pues, no habría espacio. Eh, doctora, usted se puede ir en un taxi, ¿verdad? En cambio, Blanquita, a esta hora, ¿qué va a agarrar, mi hijo? Pues, eh... Por supuesto que sí, Oscar, yo me voy a ir en un taxi. No, 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 doctora Tatiana, yo me voy a ir en un taxi. Ay, no, qué vergüenza con usted. No, pero venga, seguro, seguro. Me cuidan mucho, ya, Ruca, pero vuelvo a la gente. No, pero venga, pero sí. Hablamos, pero sí. Hablamos, pero sí. No, no, pero sí. Diana, ¿te acuerdas? ¿Usted y yo tenemos una conversación pendiente? Sí, Jessica, me acuerdo. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si hablamos mañana en la cocina? Te descanso. Ya, ya llegamos, tranquila. Sí, 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 pero no me traten como si fuera un vejestorio. Suélteme, Gervasio. Ay, carajo, yo me siento bien. Bueno, entonces siéntase en esta silla. ¿Te traigo algo, mamá? No, no, deje así. Doña Ruca, y si necesita cualquier cosa, me avisa que yo vivo allí a un par de casas. No, pero yo vivo al frente. Si se ofrece algo, me avisan. Doña Ruca, si necesita algo de la tienda, pida lo que quiera que después arreglo con Óscalos. ¿Sabe lo que yo necesito? Que se larguen de mi casa y me dejen tranquila. ¿Por qué no se van a dormir? Que bien tarde que es. Ya, 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 mamá, por favor. Ruca, estamos preocupados por su salud. ¿Qué? ¿Van a estar preocupadas partida de sacos interesados? ¡Que se larguen! Ya, mamá, por favor. Esta sea mucha vieja terca, la mujer. No, vámonos, Negrío. No, no, pero yo... No, nada, hay que madrugar además, aquí sobramos. Está bien, eh... Vio a Óscar, lo vemos entonces, ¿sí? Suelta es que le deseo. Doña Ruca, nos vemos. Hasta mañana. Bueno. Usted se quiera aquí, la poniéndole a la vieja Ruca. No podemos perder lo que hemos cantado. No, mamá, estoy cansada, tengo sueño, me quiero ir. Además, mire que Óscar me ha parado. ¡No, que se vayan! Bueno, entonces, quédate. ¡Vágan! No, mamá, no. ¿Qué se queda? Ole, ¿y ustedes? ¿Qué están cuchicheando ahí, par de cacatúas? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, doña Ruca! Aquí y yo hablando con la nena. Es que, de verdad, cualquier cosa que usted necesite, nosotras estamos para servirle. Oigan, y de verdad, les agradezco porque yo las voy a necesitar mucho a las dos. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Ay! Con el mayor de los gustos. ¡Ay! Muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Uy, doctor, pero no llegó fue nadie. Hasta que por fin llegó. Bienvenida, doctora. Buenas noches, Mauricio. Mi amor, ¿qué... No, no, primero dime dónde estabas. ¿Por qué saliste con el taxista de noche? ¿A dónde fueron? Por supuesto que yo puedo cuidar a doña Roquita. Ni más faltaba. Es más, me voy a quedar aquí hasta que le hagan los exámenes para ver qué tiene. Ay, gracias, doña Alicia. Miren, yo les agradezco mucho porque es que realmente cuánto llevo diciéndole a mi mamá, rogándole que se vaya a vivir conmigo en la partacha, pero como es de terca. Ay, mijo, no se estrese. Jessiquita y yo la vamos a cuidar. Mejor compañía no va a tener. ¿Verdad, mija? A ver, Oscar, lo que yo necesito es saber qué es lo que usted tiene con la doctora porque es que ella fue a la... ¡Ay! ¿Qué le pasó? Ay, mamita, no, es que la niña sufre de cólicos bajos. Permiso, yo la siento que... Pero aquí está el baño, no más. Yo quiero irme a dormir, Oscar. Venga, venga, yo la llevo, escucha. Espere, espere, espere. Tuérselo, tuérselo ahí. ¡Mamá! ¿Por qué peguiste a Don Braul que me metió? Ay, mami. ¿Qué pasa? Y no me vayas a negar que no estabas con el taxista. Mauricio los vio salir juntos. A ver, un momentico, doctora. Yo lo que le dije al doctor cuando vino a buscarla fue que me pareció verlos salir juntos. Me pareció. Rodolfo, yo sí estuve con Oscar. ¿Y me lo dices tan tranquila? Porque no estaba haciendo lo que tú piensas que estaba haciendo. ¿Y qué estoy pensando yo, acaso? No, más bien tú dime qué estabas haciendo a estas horas. Te escucho. Oiga, mamá. ¿Usted por qué no me dejó decirle al Oscar que yo sabía que la doctora Tatiana había pagado la cuenta? Mamita, piense. No le podemos soltar esa carta al Oscar. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué es lo que se trae ese par entre manos. A ver, es que precisamente eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo necesito enfrentar al Oscar para que él me diga la verdad. Ay, cuando la cabeza no ayuda, el cuerpo sufre. Mi amor, ¿usted cree que el Oscar no lo va a soltar así de fácil? No, no podemos ponerlo sobre aviso si él se da cuenta que nosotras sabemos algo. Con lo mañoso que es, vea, nos inventa el quién sabe qué cuento. Y ahí sí nos queda de para arriba averiguar la verdad. Pues sí, ¿cierto? Claro. En cambio, así, zongo, sorongo, usted va averiguando algo en la oficina. ¿Y cómo? Ay, motolo, niño, motolo. ¿Usted no me dijo que la doctora tiene una secretaria que le ayuda ahí con las cuentas y el manejo de la plata? Pues usted se da sus mañas, se esculca por ahí, a ver qué podemos encontrar que nos sirva. Pues sí, usted tiene toda la razón, mamá. Vamos a resolver ese misterio. ¿Quién quita que nos encontremos por ahí una sorpresita? El Oscar no va a ser más abeja que nosotras, mamita. Mamá, yo sigo insistiendo en que lo mejor es que su merced se venga conmigo para el apartacho, mamá. ¡Que no, Oscar! Ya le dije que no, parecía un disco rayado. Ay, Dios mío. No, voy a quedar tranquilo con su merced aquí sola después de ese patatús tan berraco que le dio. Ay, ¿cuántas veces le tengo que decir que esta es mi casa y que de aquí no me sacan sino con las patas por delante? Mamá, por favor. Y no me diga que se va a devolver porque no me lo aguanto. Oscar, yo ya me libré de responsabilidades, ya usted está grandecito. Yo quiero vivir en paz. Yo no voy a estar tranquilo con su merced aquí sin poderla cuidar como se merece, cuchita, por favor. Lindo, mi hijo. A mí me gusta que usted se preocupe por mí, pero no vale la pena. Yo estoy bien, ya estoy mejor. Además, el par de cacatúas esas no dijeron que se iban a encargar de mí por estos días. Váyase tranquilo a su apartamento que yo voy a estar súper bien. ¿Sí? Y... Oscar. Ay, mi amor, ya se me instaló. Oscar. ¡Chubo, te vi! ¡Fuera, Camila! ¡Ah, siempre se le pegan las sobanas! ¡Cállate, Camila, fuera! ¿Cómo que no le ves nada de malo andar estas horas con el taxista? ¿Qué quieres que piense, amor? Rodolfo, la mamá de Oscar se enfermó, fuimos a la clínica. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Sí, me lo has dicho muchas veces, pero es que aún no me cabe en la cabeza por qué precisamente tú tienes que ser la que lo acompaña a él cuando su mamá se enferma. No sé, lo hice por... por solidaridad, porque es un vecino, un amigo. Ay, qué buena vecina la que se ganó el taxista, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Sí, porque a mí me importa lo que le pase a la gente. ¿Tú no harías lo mismo por un vecino? Por supuesto, claro que sí. La pregunta es ¿por qué precisamente él? Ay, que estoy súper cansada para tener este tipo de discusiones. Mi amor, por como no dar. Bueno, Esquita, aquí trajimos nuestras cositas para cuidar a su santa madrecita. Sí, no. Estas mujeres se tomaron mi casa por asalto. Ve a todo el trastero que trajeron. ¿Todo, Oscar? No, mamá, váyase para la pieza que es por su bien. Vaya, vaya. Ay, doña Roquita, tan chistosa como siempre. Es solo lo necesario. Sí, Esquita, si usted quiere que nosotros la cuidemos a su madrecita, pues tenemos que traer nuestras cositas, ¿no? Nuestra ropita, nuestras cremitas, nuestras ollitas y mi peluche. Lo dicho, Oscar, se me metieron al rancho. Yo no quiero a estas viejas y tamadas aquí. ¡Echelas! Mamá, ¿es eso que ellas vengan a hacerle compañía a usted o se viene conmigo para el apartacho? ¿Ah? Y en eso no voy a transar. Escoja. Bueno, pues, tocará aguantárselas. Pero eso sí, duerme en su cuarto porque a mí me gusta dormir sola. Bueno, échame la pieza. Tranquilo, mi hijo, que nosotras la vamos a cuidar como de la familia, ¿cierto, mi hija? Como diría un político, no tengo cómo agradecerle. Ay, tranquilo, mi hijo, no agradezca que nosotras estamos para colaborarle, ¿no es cierto, nena? Sí, Oscar, tranquilo que no le vamos a desamparar a su mamá ni un segundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi vida, que le vaya bien. Bueno, ahora sí, un beso al peluche. Adiós, Oscar, qué mamíra. Aparte que me tocó aguantarme toda la noche la doctora Tatiana, me va a tocar aguantarme el dinosaurio. Tranquila, mamita, que su mami tiene la solución. ¿Ah, sí? ¿Y cómo cuál sería? Vamos a mantenerse dada a la vieja con los calmantes que le mandó el médico, así no nos va a molestar. Oye, buenísimo tenerla tan truleta. Ay, sí, porque yo no me la voy a aguantar otra vez. Mamá, ¿usted se imagina que me pongo mantequearle toda la noche otra vez? No, ¿qué tal la vieja roca? No, mi hijita, es más, se lo voy a dar ya para que quede foqueada. Hágale, vaya. ¡Eh, doña Roquita, ya le subo su tetero con el remedio! ¡Avegas, menes! ¡Sí!